En esta oportunidad vamos a ver pasajes de las protestas llevado a cabo el día de hoy desde los exteriores del Congreso peruano. El día de hoy la policía amenazó a los manifestantes, mencionó con aumentar la fuerza contra los manifestantes en la capital peruana. El día de hoy las diversas delegaciones critican el actuar de la policía. Vamos a ver pasajes de este informe. Gracias. 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 Los ciudadanos. Por lo menos eduquense que dice la Constitución Política del Perú en su artículo 2. Dicen que nadie debe ser discriminado por ninguna razón, por sexo, ni por cultura, ni por identidad, ni por idioma, ni por raza, ni por religión. ¡Aprendan! ¡Aprendan! Ustedes no tienen ninguna educación, nosotros los campesinos somos más educados porque sabemos respetar, porque sabemos amar a nuestros prójimos. Ustedes son una tira de corruptos, una tira de criminales, solamente hacen, cumplen órdenes de su jefa corrupta, la jefa de la banda criminal más sanguinaria en la historia del Perú. Nosotros no tenemos ni primaria ni secundaria, pero sí conocemos la Sistema Política Nacional, esta Sistema Política negra como ustedes, negra sus conciencias, asesinos, un día cuando se van a morir, Solo a efectado el infierno porque Dios hace justicia... ¡Policía sí! ¡Asesinos no! ¡Policía sí! ¡Asesinos no! ¡Policía sí! ¡Asesinos no! ...y salvo a la Policía Nacional de Perú. En medida que usted coopera a la policía está para garantizar sus derechos. Se le va a invitar para que goce al frente y pueda ejercer su derecho a la protesta. Recuerde que sus derechos terminan donde empieza el derecho a los demás. Así como usted tiene derecho a la protesta, miles de ciudadanos que transitan esta vía tienen derecho a libre tránsito. Le voy a dar cinco minutos. Le voy a dar cinco minutos para que se retiren de manera pacífica. Si usted no paga ni decisiones, la policía elevará su nivel de fuerza y procederá a retirarlos a fin de que los ciudadanos que transitan libremente por estas vías no sean afectados sus derechos. Recuerde que su derecho termina donde empieza el derecho a los demás. se les invita a cruzar al frente y de ahí poder ejercer su derecho a la protesta. En medida que usted acata a las disposiciones de la policía, la policía está para garantizar sus derechos. El derecho a la protesta lo puede ejercer al frente. Al frente de la derecha, se les va a dar cinco minutos. Se le está haciendo una clara advertencia que la Policía Nacional del Perú va a elevar su nivel de fuerza. Existe que usted no está acatando las disposiciones del efectivo policial. Señores de la prensa, se les invita a ponerse a buen recado. La policía, en uso de sus facultades y atribuciones, va a elevar el nivel de fuerza al fin de restablecer el tránsito vehicular. Recuerde que su derecho termina donde empieza el derecho a los demás. Se les invita a los otros. La policía, en uso de la policía, se les va a dar cinco minutos. Por favor, se le hagan contactos. Gracias. 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 Está en la vía de los vehículos. Por favor,? Por favor, sí. Por favor. Por favor, sí. Por favor. Gracias. Gracias. A la vereda, a la vereda, a la vereda, al frente, abrenle un espacio, abrenle un carril para que ingrese, ahora avanzamos, 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 avanzamos. ¡Vamos! ¡Ese es Jesús! ¡Vamos! 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 ¡No retienes esta puerta! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.